¿Sabes lo que Nuna Centro de Arte tiene para ti? Talleres permanentes en Dibujo y pintura Música Creación de cómics Danza Cuentacuentos Encuentros con las artes Joyería artesanal Yoga Despierta el artista que hay en ti Inscríbete hoy mismo Estamos ubicados en la ciudad de Quito En el sector de Monteserrín Calle de las Malvas E15-299 y Julio Arellano Música